y hola amigos del youtube bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de overwatch ya saben las mejores waifus solamente aquí que ya utilizamos a todas las mejores waifus avísenme bueno no hay problema pues entonces creo que es momento de presentarles a mi héroe favorito al personaje principal que casi siempre utilizo en este juego así es se trata de lord bastion odiado y querido por muchos creo que más odiado verdad jaja pero no se preocupen porque aún así aquí tenemos a mercy o si mercy es que mercy es tan kawaii una de las mejores milfs de todo digo digo una de las mejores personajes de todo overwatch por supuesto pues aquí la tenemos y pues vamos a ver qué tal nos va estamos en una partida en el mapa de der eisendrache bueno no sé cómo se llama pero así le digo yo creo que se llama eichenwalde algo así no sé es un mapa nuevo y todo lo que es nuevo es bonito y está bien así que qué suerte que ahorita que me puse a grabar un vídeo de overwatch pues me tocó en este mapa no importa que sea en el modo de ataque vamos a utilizar a bastion sé que este héroe no es para pues más que nada pues obviamente para ataque es un héroe que bueno como resumirlo para los que no lo conozcan ya lo irán viendo a lo largo de este vídeo pero es como necesita paciencia no necesita mucha habilidad bueno bueno es un camper es un camper de nacimiento la verdad la verdad no sé para qué lo hicieron mucha gente lo haitia no lo odia porque la verdad es que pues sí es un poco molesto que sea tan poderoso no pero también tiene sus contras por ejemplo un buen genji lo puede acabar muy fácilmente al menos en mi caso se me acerca un genji y me doy por muerto porque ese ese mono es el counter total de este personaje sus habilidades así de rápido para los que no conozcan el juego ni nada muchas gracias por estar aquí en el vídeo más que nada primero se trata de un robot estamos aquí con este robot que parece salido de una caja de cereal pero dejen me atrapó a este mono a dónde vas ryan muere ya pues sí es un robot que se puede convertir en una torreta bien o sea en este modo que es una como torreta sentinela pues nos podemos plantar en el suelo en cualquier parte vale mientras sea pues obviamente en el suelo o sea no podemos en las paredes ni nada y nos convertimos en una torreta de 200 balas que rebana a los monos como si fueran jamón o sea un cuchillo agarras agarras un cuchillo y agarras un jamoncito no y pues lo partes y así los deshacer realmente está bastante puerco y a pesar de tantos partes que ya tienen luego pues nunca le han tocado nada o bueno que yo sepa no lo siento igual de poderoso y pues por eso es que me gusta mucho bastión ya saben que a mí me gusta mucho campear me gusta mucho hacer puercadas en todos los juegos de disparos y pues ya se la esperaba no que este personaje era mi favorito además de que ya se los había contado en vídeos anteriores y bueno pues ya que no nos quedan más waifus por ver pues vamos a jugar con bastión y ya después si les subo más vídeos de overwatch ya sería con héroes pues así al azar no así uno uno que otro que no haya probado porque son tantos que de hecho hay unos que jamás he tocado bueno a veces en las competitivas así de pura emergencia no como que los agarro y digo ah vamos a agarrar a changin vamos a agarrar aquí a la mother russia pero la verdad no no lo sé mover a todos me sorprende mucho esta partida porque estamos en modo ataque y pues como que no me quieren matar no sé o como que ignoran al bastión a veces cuando ven que hay un bastión luego luego todos se van a sacar al genji para matarlo y saben está tan puerco este hombre que se puede curar solo e imagínense o sea te puedes curar solo tienes el modo torreta que con un cartucho te alcanza para reventarte al equipo completo además de que tiene muy buena vida bueno un héroe de 300 de vida no está nada mal es como intermedio no los más poderosos tienen de 500 a 600 y los más débiles de 200 o menos uy que casi se nos pasa aquí el reinhardt que suerte que no me atinó a ver si nos da tiempo de utilizar el ultimate me gusta mucho el ultimate de bastions se transforma en un tanque y pues la verdad que es una matadera bueno siempre y cuando sepas atinarlo no no oh por dios no es me y ni idea de cómo la mate a lo mejor ya venía tocada porque ya me daba por muerto en esa situación vamos avanzando no mira vámonos tranquilos no sabía que bastion podía matar tan rápido a una me y no la verdad que no lo salchicha como los memes esos de salchichas que no pues yo no lo salchicha nos acercamos a la recta final de la partida ya estamos casi por entregar la carga y vamos a ganar qué bueno porque tantas derrotas que les había grabado wow increíble bueno ahí tienen la demostración perfecta del modo torreta de bastion así es como se utiliza bastion en el modo ataque a veces no casi siempre funciona nada más es que dejen que bastion se plante en la carga y pues ya está muy difícil quitarlo la verdad bueno esta partida fue bastante corta yo pensé que de hecho nos íbamos a llevar todo el vídeo en ella así que nos quedamos en el mismo lobby a ver si nos toca defender en el mismo mapa porque pues sí es un mapa nuevo oh bastion como jugada de la partida algo nunca antes visto no es cierto no de hecho bastion casi siempre sale en jugada de la partida y por qué será es una duda que nadie puede resolver acaso no pues claramente siempre bastion saldrá en su modo torreta o en su modo tanque alguna de las dos las dos son muy buenas vamos a ver qué tal nos fue ah de hecho creo que no me mataron bueno así que me voy feliz así que ya si en la siguiente partida me dan una súper arrastrada pues no hay problema no así nos llevamos cuatro madallas de oro y cero muertes muy bien vamos a la siguiente partida ay esas fueron las mejores ganso galletas que he comido al menos hoy sí porque ayer me comí otras bueno así a lo que íbamos vamos a la siguiente partida efectivamente rick nos tocó defender en el mismo mapa así que qué bueno que me quede en el mismo lobby así que estrenar el mapa esta vez vamos a utilizar bastion en el papel para el que fue hecho no yo siento que bastion obviamente lo crearon solamente para defender son así es lo que vamos a hacer ahora trataremos de detener al equipo así que vamos vamos a ganar esta partida por ustedes por ustedes y por los perritos de la calle así es hay que hacer algo por ellos así que ganaremos esta partida de dónde salen los enemigos no tengo idea pero vean aquí les muestro a bastion a bastion con la waifu que están haciendo están riendo están creando una mala plan una mala plan para la campeada del siglo bueno no de hecho normalmente no me va con tanta suerte como la partida de hace rato les confieso que es muy suertuda normalmente me matan muchísimo como bastion pero me divierte bastante jugar con este héroe lo sé seguramente estarán preguntando o diciendo los que conozcan del juego marco cómo puedes usar a bastion pero bueno ustedes ya me conocen no como soy como juego y también se estarán preguntando que cómo me puedo divertir solamente es de quedarse quieto pero es que no sé me gusta mucho cuando los enemigos vienen a bastion y pues lo intentan matar pero pues simplemente no pueden porque es demasiado poderosa la torreta por supuesto les digo bastion tiene counter por ejemplo lo pueden dormir le pueden regresar sus balas un sniper lo puede detener desde muy lejos o sea le puede disparar desde muy lejos y esta torreta no tiene mucho alcance así que tiene sus pros y sus contras pero yo le veo muchas más pros que contras y por eso es que me gusta hay no puede ser la cochina de ana me durmió ahí es sana allá muy bien ya nos despertamos y que se nos pasa se nos revela la ana a ver vamos a esperarla aquí sí porque se nos pasó cuidado mercy no no vayas que ahí está la ana mira la mercy luchona con su pistolita si se anda dando unos ahí con la ana hablando de milps pues gana la mercy pero por mucho oye se nos pasó alguien dónde está dónde estás ana dónde dónde no te veo estoy muy ciego nos aventó su granada no tengo idea dónde está y que me fuera matando a ana no en este vídeo que me fuera matando a ver ahí viene uy me durmió matenla 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 muere muere listo ahí está uy vaya esta ana es muy molesta bueno con eso de que te duermes ah pues lo que les decía no ahí está una de las counters de bastion no pueden dormir mientras está en el modo sentinela y bueno lo malo es que esa ana no se puso lista porque en sí sí me pudo haber matado ahí no hubiera tenido oportunidad pero pues como que se quedó dormida no ahora sí que se durmió ella uy 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 aguas que ahí va un bryan ahí va un bryan ahí muy bien falsa alarma ya está muerto tenemos bastante bien el equipo eso me gusta que a veces cuando cuando uno es bastion y si tenemos a una mercy y por ahí adelante tenemos a reinhardt pues como que está muy difícil la verdad que nos ganen al menos en en defensa no y creo que por ahí vi que tenemos otro bastion no 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 imagínense un equipo de 6 bastion nunca me ha tocado enfrentarlo la verdad pero he escuchado historias de que dicen es terrorífico bueno lo que es 6 bastion 6 torjon 6 faras no bueno creo que 6 de cada uno todo podría ser horrible excepto 6 anas eso sí no jaja oh hola mei ahí ando saludándola muy loquilla esa mei es una ventada la verdad es una loquilla aunque no lo parezca se acuerdan que ya les subí un video de ella jajaja mira ahí están todos hola y que les damos a todos luego luego me gusta disparar así a lo loco porque a veces bastion mata y en otras ocasiones aunque no los mate pues se espantan porque como ven ahí que la torreta no deja de disparar pues se echan para atrás y aquí el punto para defender y ganar esta partida pues obviamente es ay evitar que se metan al punto a ver ahí va el tanque vamos a matar a esta diva ay aunque diva me gusta mucho estos días me ha gustado muchísimo diva de hecho me gustaría traerles otro video con ella pero no creo y por eso es que estamos subiendo ahorita Overwatch no digo que la vaya a abandonar pero eso sí creo que en videos no lo vamos a ver al menos en un mes tal vez ¿por qué? porque tenemos una aventura nueva pendiente algo que les había prometido para este mes de octubre que tal vez llegara para finales pero pues bueno una promesa es una promesa y la voy a cumplir ya sea un poco tarde pero lo voy a hacer además tenemos el estreno del tan esperado Gears of War 4 para esta misma semana si de hecho el fin de semana ya lo vamos a estar jugando y pues tal vez a la próxima les tenga un video y también este mismo jueves tenemos el estreno del nuevo mapa de Revelations del modo de zombies así que pues este octubre lo vamos a tener un poco ocupado y por eso esta vez decidí darle un video entre semana a Overwatch cuidado cuidado que nos ay que nos viene matando Macri no y que me reviven y que me reviven y me vuelven a matar no a ver vamos por él vamos por él aquí está a ver no 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 déjalo ahí mejor que haga su fiesta si quiere no muy bien ya esto se puso como en Shingeki no Kyojin en ataque a los titanes ¿lo han visto? pues sí los titanes se metieron ya ya se metieron ya pues nos vamos a replegar ¿no? de hecho se parece bastante ahorita el ambiente que miedo vivir en ese mundo de los titanes ¿no creen? nos capturaron el primer punto aún tenemos oportunidad de ganar si nos frenamos cuatro minutos en este punto ya le hicimos va a estar un poco más complicado porque ellos vienen empujando la carga y pues nos pueden llegar de más lados hace rato teníamos la ventaja por supuesto porque nos teníamos ahora sí que acorralados pero pues bueno Bastion puede contra todo si tienes un Bastion en tu equipo bueno un Bastion que se sepa mover que se sepa campear pues casi casi puedes decir que tienes la partida casi ganada bueno no digo que Bastion haga todo el trabajo ¿verdad? pero se ayuda bastante porque la verdad cuando a mí me toca atacar y yo utilizo a Tracer o al soldado o al Reaper y yo estoy contra un Bastion me es a mí al menos muy difícil acercarme porque pues sí te destruye la verdad muy 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 rápido esta torreta ay este mapa que no lo he jugado casi no lo he jugado creo que ni dos veces no sé ni de dónde llegan los enemigos bueno vamos a ponernos aquí se ve como que aquí es seguro ¿no? no tengo idea si nos pueden llegar de más atrás o qué pero vamos señor gato dame tu suerte ahora sí necesito tu suerte una historia curiosa sobre este personaje es que a veces de todas las veces que lo he utilizado mientras estoy en el modo sentinela cuando no llegan enemigos y me quedo en el modo torreta ¿no? yo esperando a que lleguen me han sacado unas cuatro veces de partidas y me sacan que por inactividad pues sí ya imagino es que no es bueno ni sano está tanto tiempo ahí en modo sentinela pero pues se me hace chistoso ¿no? porque o sea yo estoy jugando yo estoy esperando a que vengan los enemigos y pues me sacan y me sacan el UV ¿no? me sacan de la partida porque es demasiada la asquerosidad que se está cometiendo y no se sorprendan ¿eh? se acuerdan en el video de Black Ops que les dije que era un campero ustedes lo vieron con sus propios ojos lo vieron así como en la TV y pues sí sí lo doy bueno aquí el tanque pues ya nomás me lo gasté la verdad pensé que venían más enemigos pues no ah bien ese Rodho ya está bastante débil ah vamos a ponernos aquí en la carga a ver no 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 es cierto no ahí viene el este el cochinín y pues nos va a cadenear y como que no ay que nos nerfeó la diva vámonos de aquí ¿cuántas divas son? ¿son dos divas? ese combo se pone bastante peligroso a veces ¿eh? son dos divas creo que sí ah ahí viene una cuidado Mercy cuidado se salvó ah que bien espero que sí vamos vamos ay quien me dispara ¿dónde están? no ya se está descontrolando esto ni modo tanquecito tanquecito yo lo que los matamos a todos a ver no nada más es para espantarlos la verdad el tanque no los usar nada bien no sé ni cómo me saqué el logro de matar con el tanquecito a la hora de la verdad no ah les decía ese tanque nada más lo saco como para espantar casi siempre cuando en las partidas se escucha el ulti de este personaje pues como que todos se echan a correr ahora sí que se esconden bueno con ese y con casi todos ¿no? pero pues principalmente con este con la hora de la verdad con el de el de Genji bueno al menos antes de que lo lo nerfearan con eso siempre todos a correr ahora sí que sálvese quien pueda miren cómo llené tan rápido el tanque ni idea ah no no sí es cierto lo bueno que tienen tantos tanques porque así Bastion llena muy rápido su ulti como la torreta le pega mucho a los tanques a las dos divas y al Roadhog pues se llena muy rápido ay ahí vienen ahí vienen las divas cuidado compañeros ayúdenme que se mete ni modo pues me los voy a tener que matar yo miren aquí está el poder en todo su esplendor de esta señora torreta de 200 balas que no necesita recargar para matar a dos tanques ahí la tenemos y muy bien nos vamos ganando esta partida bueno espero les haya gustado ver a Bastion así es como normalmente yo juego Overwatch lo sé son percadas pero pues a mí me gusta y me entretiene bastante hacerlo aunque sé que es demasiado para noobs pero pues acaso yo no soy un noob pues sí y pues es por eso que él es mi héroe favorito hay una jugada de la partida con May vamos a ver qué se hizo este men a ver me hubiera gustado salir a mí pero pues no de hecho estuvo muy loca mató a dos divas sí muerte a Ana muerte a Ana porque no sirven los equipos ah excelente esta fue una muy buena jugada de la partida y antes de irnos vamos a abrir unas cajas sorpresa a ver si ustedes me dan algo de suerte espero que sirven y vamos por la primer caja de botín que nos espera por favor algo bueno señor perrito mándame suerte y todo repetido ay no qué dolor todo repetido pero por qué qué mala suerte ya aquí viene algo bueno ahora sí oh este está genial nunca lo había visto a verlo ah se lo voy a poner ya vieron es un spray de diva nunca lo había visto no sé de hecho si sea nuevo pero jamás lo había visto me gustó bastante bueno me voy feliz con el spray de diva qué más tenemos aquí ay todo repetido otra vez bueno menos el de la esta la bueno esa mona aquí viene algo bueno algo legendario oh genial una de reaper esta no la tenía uy se ve bastante malvado qué dicen si el siguiente video lo hacemos con este señor no señor reaper y oh opais cuidado con esas opais esa mella es toda una loca les digo vamos con otra caja más qué nos espera pues bueno dinero pues sí me fui bastante feliz jajaja bueno ya sabes mis redes sociales te las dejo en la descripción el twitter y la página de facebook y muchísimas gracias por haber visto el video hasta este punto espero te haya gustado de verdad así que ya sabes yo soy Marco Yabusa suscríbete si te gustó y nos vemos